El Departamento de Derechos Sociales presenta algunos avances respecto a los presupuestos del año anterior, incluso recoge algunas de nuestras demandas de años anteriores, como es el incremento de 800.000 euros en los servicios sociales de base, pero creemos que esos avances siguen siendo insuficientes para conseguir un cambio de modelo, que es lo que necesitamos, un cambio de modelo que apueste mucho más por la prevención, por los servicios y por esa colaboración de la Administración con el tercer sector. Seguimos sin ver reflejados en los presupuestos retos importantísimos que tenemos por delante, como es la renovación de la cartera de servicios sociales o la puesta en marcha de la recién aprobada Ley de Servicios Sociales y Sanitarios. Las partidas que más crecen siguen siendo las prestaciones económicas, como es la renta garantizada, pero siguen sin reforzarse económicamente de manera decidida los procesos, los acompañamientos de inclusión social o los servicios en dependencia. En este sentido, nuestras enmiendas van dirigidas a paliar lo que nosotros consideramos que son déficits para conseguir ese cambio de modelo y para nosotros un elemento fundamental para apostar mucho más por la prevención, tanto en inclusión social como en dependencia, es el cambio o la reforma que necesitan los servicios sociales de base. En ese sentido, hemos presentado una enmienda para reforzarlos, tanto técnicamente como para mejorar el sistema de financiación. También hemos incidido en el refuerzo de los servicios en dependencia y para trabajar mucho más la promoción en la autonomía, sobre todo en servicios en aquellas zonas donde hay un déficit de plazas públicas como es, por ejemplo, en La Ribera.